Buenas, buenas, pues el día de hoy te voy a traer una explicación o tratar de darte a entender qué es lo que significan los LEDs de tu modem, ¿no? Ya en este caso tengo un modem de lo que es TotalPlay, este, aquí lo tengo pues en vacío para explicarte más o menos lo que significa, ¿no? De primera instancia contamos con todas estas partecitas que tenemos aquí y todas estas partes encienden dando a entender pues que hay algún problema o hay algún, algo está conectado, etc., ¿no? Vamos a empezar con el primero, el primero que dice Power, cuando tu modem está conectado al tomacorriente o alguna batería, algún ups o algún, algún soporte de energía, este LED debe de encender, dando a entender que se está administrando energía eléctrica a tu modem, ¿ok? Ese es lo que va el primero, después el segundo, el segundo nos va a determinar el estado que hay de conexión entre el modem y la central o la compañía que te está brindando el servicio, ¿no? Si este LED PON enciende es de que la señal o el servicio o lo que le está llegando al modem está bien, está correcto, si no enciendo, enciende en un color rojo significa que hay un problema, este, la señal está llegando deficiente, está con algún problema, pues eso es lo que indica, ¿no? El PON más o menos es como pues un check o algún, una parte visible de que la señal de que le está llegando al modem está bastante bien, de que no hay ningún problema, ¿no? Esto es lo que va el LED PON. Ahora pasamos al LED LOSS. El LED LOSS significa que hay una falla ya sea física o en la central de que no le está llegando señal directamente por la parte de la fibra óptica, ¿no? O por la cuestión de lo que es el cobre o lo que tú tengas en tu modem. En este caso, este mismo modem cuenta con fibra óptica, esta parte de aquí se conecta a la fibra óptica que viene de la compañía y en caso de que esa fibra óptica ya esté rota, esté dañada, la hayan cortado o inclusive la misma empresa pues esté teniendo fallos, este LED va a encender en color rojo dando a entender de que hay una falla del conector de aquí hasta la central o hasta el poste en donde estés conectado, etc., ¿no? Pero este es lo que va este LED. El LED LOSS es como un indicador de que hay algo mal en la conexión. Ahora, del LED LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4, LAN... bueno, hasta el LAN 4, este viene hasta el LAN 4. Estos LED indican que hay un dispositivo conectado en alguno de los puertos LAN del modem. ¿Cuáles son los puertos LAN? Pues déjame mostrarte que son estos de aquí. Estos que son de color rojo. Mira, aquí viene LAN 1, LAN 2, LAN 3 y LAN 4. Cuando tú conectas algún dispositivo, ya sea una computadora, un teléfono, sí, porque sí se pueden conectar teléfonos, necesitas un adaptador un tanto especial, pero sí se puede, una laptop, una televisión, etc., y esté conectado en alguno de tus puertos, el LED va a indicar que se está ocupando ese puerto. En caso de que tengas el dispositivo conectado y el LED no encienda, pues puede indicar de que el puerto esté fallando, tenga algún corto o simplemente, pues a lo mejor tu cable Ethernet, pues está en mal estado y necesitarías cambiarlo, ¿no? Pero bueno, esos son los respectivos LED. Si tú conectas uno aquí, enciende el LAN 1. Como si tú conectas en el LAN 3, pues enciende el LAN 3. Dan a entender, pues, de que ahí hay un dispositivo. Bueno, pasamos con los otros dos LEDs. Teléfono 1 y teléfono 2. No sé si enfoque mi cámara. Teléfono 1, bueno, Tel 1 y Tel 2. Estos son puertos destinados a lo que son dispositivos como de oficina y a lo que van son a, pues, teléfonos. Teléfonos como tal cuáles. Estos dos vienen en la parte trasera igual, son estos dos puertos. Y tú aquí conectas un cable como un tanto especial. No es igual el cable Ethernet que el cable de teléfono. Son como diferentes. Este me parece que funciona con tres cables y este me parece que funciona con seis. Seis u ocho, ¿no? Me acuerdo bien. Pero bueno, si tú conectas un teléfono aquí, por ejemplo, en el Tel 1, pues el LED del Tel 1 debe de encender. Básicamente es como los puertos LAN, pero esto va destinado a solamente teléfonos de casa, teléfonos fijos, teléfonos de oficina. Ya, básicamente es eso, ¿no? Seguimos con el LED USB. Tal vez no lo sepas o si lo sabías y no sabes para qué sirven. Pues bueno, en los modems, ya sea actuales o anteriores, cuentan con un puerto USB, que es este que tenemos aquí. Mira, aquí tenemos un USB. Pero bueno, tal vez te preguntarás para qué sirve esto. Tú mismo, desde tu modem, puedes crear un servidor FTP. ¿Qué es un servidor FTP? Supongamos que tú conectas una memoria USB aquí, ¿no? Pues bueno, desde tu teléfono te conectas a tu modem, configuras todo. Y ahora desde tu teléfono puedes conectarte al modem y conectarte a los archivos que tiene esta memoria USB. Ya sea copiarlos, descargarlos, ponerle más archivos, etc. Y bueno, no solamente desde tu teléfono, ahora puedes conectarte desde una computadora. La computadora se conecta al modem y del modem se conecta a la USB. Ya aquí mismo, pues puedes ponerle un disco duro para ver películas, etc. Puedes ponerle lo que tú quieras. Ahí una USB, un disco duro, un disco SSD, ahí está. El chiste es de que desde los dispositivos que estén conectados directamente aquí, se puedan acceder a los archivos sin tener que meter la USB en la computadora. Básicamente es eso. Para eso es lo que es este puerto USB. Y si tenemos configurado lo que es este puerto con alguna memoria, pues este LED debe de encender. Ahora pasamos con los últimos dos LEDs que son uno de los más importantes. WLAN, ¿qué pasa si tenemos encendido este LED o si lo tenemos apagado? WLAN básicamente es lo que conocemos como Wi-Fi. Si tu LED está encendido, pues significa que tu modem está brindando Wi-Fi. Ahora, tal vez te preguntarás, pues ¿cómo que está brindando Wi-Fi? Pues ¿qué no para esto funciona este dispositivo? Y sí y no. Mira, el internet se puede dar de dos formas en caso de los modems. Número uno, se puede dar por cable. Si tú quieres solamente utilizar tu modem para conectar dispositivos por cable, pues bueno, los conectas aquí y básicamente conectas tu computadora y listo. Apagas el Wi-Fi. Apagas el Wi-Fi ¿para qué? Para que solamente los dispositivos conectados por cable les van a dar internet. El Wi-Fi no va a servir. El Wi-Fi va a estar totalmente desactivado. Ahora, de caso contrario, tú puedes desactivar los puertos y que solamente funcione con Wi-Fi. Para eso es lo que es este indicador. Si el Wi-Fi está encendido en tu modem, pues este LED debe de encender. Si tú lo apagaste por cuestiones, no sé, de seguridad o de que nada más vayas a utilizar los puertos, pues este LED debe de estar totalmente apagado. Ese es el indicador del que el Wi-Fi está funcionando o no. Ahora, pasamos con el último LED que es el más problemático, el que más causa controversia en cuestión de estos temas. El Wi-Fi es un protocolo como de seguridad. En el caso, por ejemplo, aquí mira, te voy a poner. Supongamos que aquí tenemos el modem. Vamos a ponerle sus antenas. Y aquí tenemos un teléfono. El teléfono, ahí lo tenemos. Supongamos que nosotros activamos lo que es el protocolo WPS. En el WPS se activa con este botón que tenemos aquí. Hay algunos que cuentan con un botón. No sé si se le enfoque a cámara, pero dice aquí WPS. Si nosotros lo presionamos, es como darle una indicación al modem de que cualquier dispositivo puede conectarse durante cierto periodo. Supongamos 30 segundos. Durante 30 segundos, la puerta va a estar totalmente abierta para cualquier dispositivo que quiera entrar. En el dispositivo, tú vas a entrar a lo que es tu configuración de red. Le pones que te quieres conectar por WPS, que alguien ya te está esperando, básicamente por así decirlo. Y va a empezar a hacer una búsqueda, una búsqueda, una búsqueda. Y al encontrar esta puerta abierta, se va a conectar. Y de esta manera te ahorras el ponerle la contraseña. Porque el modem es como si tuviera una puerta abierta, una ventana abierta, para que pueda acceder cualquier dispositivo. Ya después de haber pasado esos 30 segundos o un minuto, dependiendo de la configuración de tu modem, la puerta te queda totalmente cerrada. Y ahí está. Esto es lo que funciona, lo que es el WPS. Hay algunos modems que tienen el LED indicador totalmente encendido. Esto dando a entender que el protocolo WPS está funcionando todo el tiempo. Lo más recomendable es como apagarlo. Esto se hace desde las configuraciones del modem. Pero pues bueno, si está encendido significa que está funcionando. Y si está apagado, pues significa que está apagado el protocolo. Lo más recomendable es que esté apagado. Y bueno, pues básicamente estas son las explicaciones o las cuestiones de para qué sirve cada LED o qué da a entender. Espero el video haya sido claro en su mayoría. Y nos vemos en la siguiente, en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.